Con el fin de evitar que comerciantes inescrupulosos sigan arrojando basura en la vía pública, la subgerencia de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín dispuso la vigilancia permanente a al menos 10 policías municipales para que custodien los puntos más álgidos del barrio comercio de Tarapoto. Víctor López Villacorta, subgerente de fiscalización, criticó duramente la falta de educación de las personas que arrojan sus desperdicios en la vía pública. Incluso dijo que inescrupulosos motocarristas arrojan basura en pleno centro de Tarapoto. Mañana vamos a colocar en Jiromo Yobamba para evitar que también boten basura. ¿En Jiromo Yobamba, en pleno centro de Tarapoto, don Víctor? Exactamente. O sea, hay motocarristas que se aprovechan por ganarse un sol, botan a basura. ¿En qué parte? ¿En la escalinata? Que queda por las Vires, en la escalinata también. ¿En esa esquina de las Vires? Exactamente. Ante esta situación, el funcionario Edil invocó a los vecinos que denuncien a las personas que arrojan basura en la vía pública para que les impongan una multa de una unidad impositiva tributaria. Creo que es importante la colaboración de la ciudadanía. Por favor, amigos del video, amigos, si ustedes saben quién vota, denuncie, llámenos. Llámenos para nosotros ir, conversar con esa persona. Y si no quiere, vamos a patrificarla. Y si no quiere, vamos a votarla. Y vamos a sancionarla. ¿Cuál es la sanción explícita, don Víctor, a esas personas que se les encuentra infragante y botando basura? Es una VT de 4.050 soles. ¿Se le impone a la persona? ¿Se le impone a la persona? ¿Como tal? Como persona natural. ¿Como persona natural? Yo creo que es importante que todos contribuyan, que todos los colaboradores que mantengamos limpia la ciudad. Si el tratamiento le queremos, hay que quererle de verdad. No venir a explotarle únicamente y no a quererle de verdad. López Villacorta advirtió que la sanción de una unidad impositiva tributaria está prevista en la ordenanza municipal 020 del 2009, por lo que no dudarán en aplicarla. ¿Cuál es la ordenanza que sustenta? La 020 del 2009. ¿La 020? ¿Una UIT para el que sea en control infragante y botando a la basura? Por supuesto. Yo creo que no puede ser posible que estén haciendo esas cosas. Y si quieren hacer, cuando pasa el recolector de basura, pueden hacerlo. Pero no botar a basura en cualquier momento. ¿De cuántos efectivos estamos hablando, don Víctor, que están asignados para este trabajo? Más o menos 10. ¿Y 10 efectivos municipales? Todos ellos en los puntos más nerviosos. Exactamente. Para evitar eso.